Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un ritual de desgracia. Vamos a trabajarle a una mujer que es amiga de mi clienta, se metió en su matrimonio, se llevó a su marido y puso a sus hijos en contra de ella. Entonces vamos a trabajar para causarle muchos, pero muchos problemas a ella y vamos a enfermarla de gravedad. Este es un trabajo de alta magia negra que no lo pueden hacer ustedes en su casa, ya que es de alta peligrosidad y no pueden abrir canales en su casa si viven con sus hijos, con su familia, no pueden hacerlo. De todas maneras, este tipo de rituales no es para que ustedes lo elaboren en su casa, por el grado de energías malas que tiene este trabajo. Vamos primeramente a quemar las fotos que me ha mandado mi clienta. Son varias que están en posición diferente y una está con el marido y aparte está con los hijos de ella. Vamos a quemar todo esto junto porque lo que quiero es que haya discordia en esta relación. Son tres hijos, el marido y ella. Es una persona que trabajó junto a su familia mucho tiempo y se quedó terminando con el marido mientras la esposa trabajaba. Ella era la que hacía, mire cómo está esta energía de esta persona. Que es el mismo diablo. Miren ustedes, ustedes mismos pueden ver cómo se quema esto. Cuando una foto se quema así es porque hay tanta energía mala en esa persona que de verdad traicionó muy feo a mi clienta. Vamos a utilizar nuestra carne de cerdo que ya trabajamos esta carne. Vamos a ponerle hígado para enfermarla. Vamos a ponerle la vagina para causarle problemas vaginales a esta mujer. Y vamos a hacerle un sagalejo para alejarla de esta familia. A la clienta mía la dejó sin dinero. El marido no quiere ayudarla y es una persona que está enferma y ya ella no puede trabajar o prácticamente no le dan trabajo por su edad. Y entonces esta mujer se aprovechó de eso. Ella estuvo trabajando bien hasta que se enfermó por todos estos problemas que le causó esta mujer y la despidieron de su trabajo. O sea, le ha caído la racha de mala suerte a ella por culpa de esta mujer. Vamos a revolver todo esto. Sus hijos, su marido, todo vamos a causarle problemas porque son hijos ya que tienen 20, 23 años y 27 años. Y ya son personas que les llamamos hijos malagradecidos. Cuando su madre dio todo por ellos, pues de la nada le dan la espalda. Y imagínense, esta persona vive allá en Chile y es en una situación bien difícil la que ella está viviendo con esta situación. Es triste cuando pasa una cosa de estas porque imagínense que va a ser una señora ya sola. Y cuando confió mucho en una persona que trabajaba en su casa, se quedó con todo, con todo se quedó esta mujer. Hoy trabajamos alta magia negra, día de brujería, día de rituales negros. Si te interesa un trabajo de estos, en el link que les pongo en el primer comentario de cada ritual. Ahí le pongo el link que va a llevarte directo a mi WhatsApp. Y ahí puedes preguntar por el ritual que estamos haciendo en este momento. A la clienta de Costa Rica, su trabajo se está ya velando y ya le toca hoy mismo el ritual para que ese hombre le pida matrimonio a ella. Un momentito. Un momentito. Envolver en un paño negro. El castigo es para todos los hijos. Ya que le dieron la espalda a su mamá, al marido y todo, vamos a hacer el castigo para todos. Vamos a hacer que todos ellos que están aquí se peleen, estén en discordia. Lo vamos a poner dentro de un frasco. Vamos a poner las aguas negras. Vamos a poner las aguas negras. Mucho picante, primeramente para provocar problemas entre ellos. Aguas negras. Nuestro polvo destructor. Y de aquí en adelante vamos a decretarlo y a fumarlo y a pactarlo. Ya mi clienta dijo que se había tocado mucho el corazón para no hacerle daño, pero que ha recibido muchas ofensas de sus hijos, de su marido, de la mujer, que le escribe, me quedé con tus hijos, me quedé con tu marido, me quedé con tu casa, me quedé con todo. Y lo que hace es burlarse de ella. Y ya mi clienta se cansó. Entonces, vamos ahora a velar el trabajo con pura velación negra. Todo negro, todo negro, esto se va a llevar 21 días dentro del frasco. Porque aquí no hay ningún problema que huela y así yo puedo envolverlo en aluminio, empezar a fumar el cigarro y velarlo como yo quiera. Entonces, si te interesa un trabajo de estos, puedes comunicarte conmigo al 203-509-0813 o en el primer comentario que ustedes hagan, en el link que les dejo, lo llevará directo a mi WhatsApp. Para que pregunten por este trabajo, si estás interesado en este trabajo. Ok, este trabajo es de alta magia negra, no lo pueden hacer ustedes en su casa, ya que tiene un alto grado de peligrosidad y de energías sumamente fuertes. Porque estamos pactando con nuestro señor Lucifer para destruir esta relación que según ella ahora es el hogar feliz entre ellos. Porque dejaron a mi cliente a un lado, entonces ella pensará que ella logró tener todo lo que ella soñó en su vida. Una familia, un marido, una casa, no tener que trabajar y se quedó con todo lo que no era de ella. Entonces, por eso es que estamos haciendo este ritual, pero es para todos. No solamente la mujer, porque aquí tiene la culpa el marido, tiene la culpa los hijos y tiene la culpa la mujer. Por eso no solamente va a ser el castigo de ella, sino el castigo de todos. Para que aprendan y respeten a su madre, a su esposa que tantos años le dio junto a él y a esa mujer, que respete una relación de amistad que no la respetó. Que tengan muy, pero muy buenas noches. Nos veremos en el siguiente trabajo que también va a ser muy, pero muy importante. Y si usted se identifica con uno de estos trabajos, pues me alegro mucho de que yo pueda ayudarles y poner un granito de arena en cada situación en las cuales ustedes están viviendo. Que tengan muy, pero muy buenas tardes y nos vemos en el próximo, próximo video. Video.